...el kilo. Papa Granel a 499 pesos el kilo. Santa Isabel te conoce. No, 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 nada que ver. Lo más seguro es que este ocupado tendrá que hacer. ¿Quién sabe? Espera un poquito, ¿ok? Ya, dame un segundo. Menos mal que tengo el plan ideal para responder preguntas como ¿Cuándo conoceré a tu mejor amiga? Es que con el nuevo plan multimedia tengo muchos más. Minutos, SMS o MMS e Internet Móvil para hablar y navegar todo lo que quiera. Contrátalo por sólo 24.990 pesos cargo fijo mensual y llévate un increíble LG Optimus Live. A cuota inicial equipo, cero pesos. Aprovecha esta gran oportunidad con Entel Vivir Mejor Conectado. ¿Aló? Lleva más ratito que tengo que seguir con el programa, ¿eh? Que estén muy bien. Chau, chau. Seguimos con nuestro tribunal. Estábamos discutiendo sobre la creatividad de las franjas y también ahora vamos a hablar precisamente de eso, de campañas creativas.